Música Bienvenidas a Así se puede, el programa sobre desahucios de Toma la TV. Una vez más estamos con vosotras para contaros toda la actualidad que ha pasado durante esta semana. Se suicidó una mujer de 53 años. Los desahucios han aumentado 500 desahucios diarios. Brutal carga policial. Dos suicidios por desahucio. Al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor, porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. Han pasado cuatro años, han pasado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, han muerto personas. Hay muchas otras personas que afortunadamente no han muerto, pero que han intentado quitarse la vida y nosotros lo estamos viviendo cada semana. Y estas personas exigen que se les dé una respuesta cuando ya están todas las cartas sobre la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Varios abogados y abogadas de la plataforma de afectados por la hipoteca han puesto a disposición de los afectados un escrito que pueden presentar en los juzgados para así pedir la anulidad de su caso. Lo que es ilegal son los procedimientos de ejecución hipotecaria. Los procedimientos de ejecución hipotecaria están fuera de la legalidad. Violan el principio de legalidad, violan el principio de seguridad jurídica y son nulos de pleno derecho desde el momento en que fue obligatoria la transposición de la directiva en materia de consumidores. Y ha violado los derechos fundamentales de centenares de miles de personas en este país. Nos encontramos ante una violación sistemática de derechos humanos, ante el ejercicio de la violencia del Estado para poner a familias sin alternativa habitacional en la calle. Esa es la situación. No es una molestia, no es que a las personas les hayan ido a molestar a su casa, sino que se han pedido la violencia para sacarles a familias en violación flagrante también de pactos internacionales en materia de derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención de Derechos del Niño. Y lo que evidentemente es necesario en este momento es el cese inmediato en esa violación sistemática de derechos humanos. Porque si son nulos de pleno de derecho, si hablamos de que los desahucios son ilegales, porque lo que estamos hablando es de que los desahucios han sido ilegales, lo que ha estado haciendo el conjunto de la ciudadanía que ha estado oponiéndose y que ha estado intentando impedir la ejecución de desalojos forzosos sin alternativa habitacional es defender la legalidad. Y aquellos que han ordenado en el marco de procedimientos ilegales, órdenes son los que estaban vulnerando la legalidad vigente. Y eso evidentemente lo que requiere es de tomar medidas urgentes. Y medidas urgentes que se encuentran cuando nos decían que la ILP no podía ser retroactiva. La ILP no solamente puede ser retroactiva, sino además debe ser retroactiva, porque nos encontramos en una situación en la que hay centenares de miles de personas en las que procedimientos de ejecución hipotecaria realizados en aplicación de la legalidad interna han sido desalojados de sus casas y se les ha condenado a deudas perpetuas que son absolutamente ilegales. Y nos podríamos encontrar en el escenario inclusive de que sea necesario que esas personas pudieran volver a casa, puesto que ese desalojo fue el producto de un procedimiento absolutamente ilegal, inadmisible, como venían defendiendo las plataformas afectadas por la hipoteca, venían defendiendo diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, venían defendiendo operadores jurídicos, inclusive jueces que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad y nuestro Tribunal Constitucional, lejos de proteger los derechos de las personas que es su obligación, dio la razón a las entidades financieras. Y ahora ha recibido un varapalo que tendrá que asumir, y evidentemente la Judicatura lo que tiene que hacer es tomar nota. Evidentemente nosotros y nosotras tenemos claro que vamos a solicitar la anulidad de pleno derecho, pero no sería necesario, porque cualquier juez, cualquier magistrado que tenga conocimiento de que ha aplicado una normativa abiertamente ilegal, que viole derechos fundamentales, de oficio debería declarar de inmediato, como se ha hecho en Lanzarote, declarar de inmediato la anulidad del procedimiento y volver a las cosas a su lugar inicial. Hoy, martes 26, a las 11 de la mañana, la PA ha solicitado a todos los afectados que se presenten en los juzgados de toda España, para que van a presentar un escrito diciendo que la ley hipotecaria es ilegal, tal como dice el Tribunal Europeo, por lo tanto anulen sus contratos hipotecarios, algo que creemos que es un poco justo. Nos encontramos, para que lo veáis, en un ejemplo, aquí en el juzgado de Getafe, donde 60 afectados van a presentar este escrito. Para que los jueces tengan en cuenta esta sentencia que ha venido desde el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, si te han desahuciado con un procedimiento ilegal, tu desahucio es ilegal. Si te han embargado por un procedimiento ilegal, tu embargo es ilegal. ¡Pero no quieren! Hemos venido con uno de los muchos casos de afectados en Getafe, con el caso de Carlos Amancha Silva, un contrato con Banesto, en el cual se le pone una cláusula suelo del 3,5, pero lo más curioso es que le ponen una cuota final de 64.000 euros. A este señor le contrataron una hipoteca 30 años y la última cuota, o sea, la cuota que deba pagar en marzo de 2036 es de 64.000 euros. Esto lo hemos descubierto en la plataforma cuando ha venido él, porque en su día ni siquiera le informaron de lo que estaba firmando. Es decir, en este país se han hecho miles o cientos de miles de contratos sin información adecuada a los afectados, la mayoría de los cuales incorporan cláusulas abusivas. Los bancos han estado aprovechando de ello, han estado haciendo negocio y lucrándose. Y en muchos casos, como este de Carlos, en el cual le ponen una cuota final de 64.000 euros, que evidentemente no puede pagar ninguna persona con un salario normal, estaríamos hablando incluso de una estafa. Bueno, de momento estamos pidiendo que se anulen estos procesos. Y seguiremos pidiendo responsabilidades, en primer lugar a las entidades financieras, y en segundo lugar a las autoridades que han estado mirando para otra parte y no han actuado hasta ahora. Ahora esperamos que la justicia empiece a aplicarse y se anulen estos procesos. ¿Y os han dicho algo del caso que es más inminente el del día 24, si se va a paralizar, si no? Hemos solicitado la aplicación de la moratoria de dos años, se ha recopilado la documentación y estamos a la espera de respuesta por parte del juzgado. Se presentó, me parece, que hace 15 días, no hay respuesta, pero estamos pendientes. Si no, si no hubiera respuesta positiva, pues el día 24 de abril estamos todos convocados a la puerta de la vivienda del afectado para paralizar ese desahucio. Los desahucios ahora mismo son ilegales y, por lo tanto, si no encontramos amparo en la justicia, pues tendremos que ser nosotros, la sociedad civil, la que vaya a impedirlo, a que se cometa una legalidad más. La semana pasada fue la tercera semana del escrache que, como bien sabéis todas, ha levantado bastante polémica. Eso no quiere decir que se deje de realizar este tipo de acción, se prevén nuevas acciones de escrache, así que están todas atentas a tomar la tele. Me resulta muy llamativo que esos grupos y esa lideresa que está liderando ese grupo, supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo, bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Me han tachado de terrorista cuando yo estoy saliendo porque estamos saliendo a la calle dependiendo de nuestros derechos. A mí me dijeron que no iba a tener consecuencias y las estoy queriendo. Estamos parados, tengo un hijo, no he tenido el segundo porque mis planes han ido abajo y a eso es a lo que nos lleva esta ley injusta, a no poder ampliar nuestra familia. A mi hijo le prometí, tuve a mi hijo porque tenía claro que le iba a ofrecer un techo digno y hoy por hoy me veo silen en dos días. Ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere. El pasado 24 de julio, en la localidad de Rafal, Alicante, la plataforma de afectados por la hipoteca se ofreció para ayudar a una edil del ayuntamiento del Partido Popular a parajezar un desahucio. María José Gómez se ha sentido hoy más arropada que nunca por sus vecinos de Rafal. La edil del Partido Popular se enfrentaba al que seguro era el peor día de su vida. A la una menos cuarto del mediodía esperaba la comisión judicial que iba a hacer efectivo el desahucio de su vivienda, en la que vive junto a su marido y a su hija de 17 años. Una vivienda construida por la familia de su pareja y que hasta esta mañana veía en manos del banco. María José avaló a su hermano con la vivienda para que el banco le concediera un crédito de 120.000 euros para abrir un local en Elche. Pero el negocio no salió como esperaba y la deuda con la entidad bancaria alcanzaba los 80.000 euros. A pesar de que la edil había intentado durante semanas negociar con el banco para paralizar el desahucio buscando una solución, sus responsables habían negado en rotundo. Ayer me dijeron que no a las seis de la tarde, que no, que no y que no llamara más y que ya estaba, que venían hoy a la una menos cuarto. Y al final hoy a las ocho y media pues se ve que toda la presión ha conseguido que se paralizara. Con un aplauso los numerosos vecinos congregados y los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y de stop desahucios que han apoyado a la edil. Han recibido la noticia de que la comisión judicial había anulado la visita tras recibir la confirmación del banco del acuerdo adoptado con la concejal para el alquiler del inmueble. Mediante el mismo, María José pagará una mensualidad de 375 euros durante siete años con opción a compra, frente a los más de 800 que pagaba. Me han ofrecido un alquiler para siete años con una opción a compra. De mi propia casa, después de haber pagado un montón de dinero. Pero bueno, entre eso e irme, pues me quedo en mi casa, lógicamente. La solución menos mala, ¿no? Menos mala, claro. O por lo menos mis hijos, mis hijas y mi marido se quedan en su casa. Porque es que ya, yo ya me daba igual yo. Yo quería que ellos tuvieran lo que... Jolín, es que esto es herencia de mi marido y se ha hecho que yo estuve de alquiler antes de poder venirme a mi casa. Para poder hacerla paso a paso sin gastarme nada más que... Y al final te dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Esto cómo ha podido...? Pues mira, que no da noción a nada. Hasta que no ven que esto aquí se puede liar lo que se acaba de liar. Vamos a hablaros ahora de la obra social de la paga, que consiste en liberar las viviendas que tienen los bancos vacías para poder ofrecérselas a las familias que están siendo desahuciadas. Pero una adacción en pago, en realidad, siempre lo hemos dicho, es una medida de mínimos, porque significa que la persona entrega las llaves de su casa, además de renunciar a todo el dineral que seguramente ya ha dado. Por lo tanto, si no se consigue el alquiler social al mismo tiempo que se firma la adacción en pago, en realidad ese es un desahucio. Lo que pasa es que no es judicial y no salen las estadísticas, pero es un desahucio y es una persona o una familia que no tiene dónde ir. Entonces, cuando nos hemos ido encontrando cada vez con ese problema, hemos empezado la obra social de la paga desde la misma lógica que es top desahucios, que es totalmente inmoral e ilegal que seamos el país de Europa que más vivienda vacía acumula al mismo tiempo que más gente desaloja y al mismo tiempo que menos vivienda social tiene, o sea, es el colmo del absurdo, incluso en términos económicos, miles de pisos estropeándose mientras la gente se queda en la calle. Entonces, frente a esa inmoralidad y a esa ilegalidad, se intenta parar los desahucios, pero si no funciona, es totalmente legítimo e incluso es una obligación abrir las viviendas vacías que de forma ilegítima están en manos de entidades financieras, por cierto, rescatadas con nuestro dinero, así que podríamos decir que esas viviendas ya son nuestras. Entonces, es totalmente ilegítimo, es un robo y por lo tanto hay que recuperar esas viviendas, reabrirlas para alojar a esas familias que lo necesitan. Así, por ejemplo, con la obra social, ahora mismo tenemos seis edificios enteros solo en la provincia de Barcelona. El miércoles 27 en el distrito de Carabanchel se ha dado a conocer un edificio liberado, edificio que pertenece a la constructora Unifo y lleva terminado desde hace dos años. Este edificio ha sido liberado por jóvenes precarios, parados, desahuciados, y pretenden hacer un proyecto de vida social para facilitar una vivienda digna a todas las personas que no disponen de... Vamos ahora con el caso de Victoria, vecina de Pinto, que está a punto de ser desahuciada y el BBVA se niega a negociar su desahucio. Os dejamos con la entrevista que nuestro compañero Roberto le ha realizado. Bueno, estamos con Victoria, una de las afectadas de la hipoteca de Pinto. Bienvenida, Victoria, gracias por estar aquí. Yo soy Victoria, pues estamos aquí para contarles un poquito mi caso. Mi hijo se había levantado para irse al colegio y se asuma por la ventana y me dice, mamá, mamá, la policía la tenemos dentro, delante de casa. Y yo le digo, la policía sí, sí, mami, me dice, la tenemos la policía. Y mi hijo llorando como un loco, diciéndome, mamá, yo te dije, yo te dije, que nos fueran los de aquí y tal. Y efectivamente yo salgo y desesperada, angustiada, salgo muy desesperada y nerviosa, llorando y mi hijo también llorando. Y nada, yo no sabía qué hacer. En ese momento llamé al abogado de la PAC y le digo, por cierto, es Javier Rubio y le digo, Javier, tengo la policía delante de mi casa y ven porque yo estoy sola aquí, estoy desesperada. Llamé a unos compañeros de la PAC y ahí mismo vinieron. Entonces yo bajé, bajé y bajé al portal y les digo a la policía, ¿y qué pasa aquí? Le digo, ¿qué está pasando? Pregunto yo, ¿no? Y me dicen, es que vamos a desahuciar a una familia. Y yo le digo, van a desahuciar a una familia, pero esa familia soy yo, le digo. Y entonces vi las vallas, las vallas delante de mi casa y todo vallado, todo vallado y la policía ahí ya en el portal que no dejaban ingresar a nadie. No dejaban ingresar a nadie y yo les digo, ¿y qué está pasando aquí? No es que vamos a desahuciar a una familia. Le digo, mira, yo he ido a los juzgados y no existe ninguna orden de lanzamiento. Era una entrega de llaves y me dice, no lo sé, pero nosotros nos han comunicado. Yo le digo, pero a ver, vamos a ver, ¿quiénes han comunicado a ustedes? Y me dice, no sé, nosotros hemos tenido un comunicado que teníamos que venir aquí a la calle San Antón que había una orden de lanzamiento, una orden de desahucio. Y le digo, no ha sido ninguna orden de desahucio, solo es una entrega de llaves. Y ahora vendrá mi abogado para que hable con ustedes. Y efectivamente, Javi vino, ahí mismo vino Javier y habló con ellos y nada, estuvieron ahí hasta las nueve de la mañana. Y yo con una crisis de ansiedad, con una crisis nerviosa, me tuve que ir al médico. Para mí ha sido una pesadilla haber tenido, haber tenido que hipotecarme, pagar una hipoteca por cinco años, porque si yo hubiera querido, no lo hubiera pagado, pero cinco años que he pagado con letras exageradamente altas, de 930 hasta 1.720 euros que he pagado. Y ahora que estos señores no quieran a mí darme ninguna solución, yo, como les he dicho, voy a estar ahí en la puerta del banco hasta que ellos me den una solución, una alternativa, porque yo, mientras que yo me vaya a la calle y la otra persona se va a ir a la calle, esto no les voy a permitir. Sabemos que ya varias semanas encerradas en el Vibirada y de Pinto, porque te hemos estado viendo, pero ahora mismo, ¿cómo está la situación? Ya tenemos dos semanas encerradas ahí fuera del banco. El banco está completamente cerrado, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y cuarto de la tarde. Todavía con ellos no llego yo a ningún acuerdo, todavía no tengo ninguna solución, ninguna alternativa. ¿Cómo se puede llegar a una situación como esta? ¿Cómo se llega? Bueno, esto yo creo, que esto no me pasaría a mí nomás, le pasará a muchas personas. El problema es que uno se queda sin trabajo, te queda en el paro, no puedes asumir una deuda. Que yo, en su debido tiempo, yo fui a ellos a que me hagan una dación en pago, que también fue engaño, que me engañaron, que me dijeron que yo ingrese 500 euros por seis meses, yo los iba ingresando, al final cuando terminé de pagar esa cantidad que eran 3 mil euros, me dijeron que no, que la dación en pago a mí me la denegaban. Hemos estado mirando las cláusulas y tengo cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario. Y ahora mismo, ¿de cuántas deudas estamos hablando? 112 mil euros, ¿no? Pues el banco ahora me reclama el 112 mil euros. Entonces, lo que yo digo es, son 112 mil euros, ellos se van a quedar con mi vivienda, yo con los 112 mil euros de deuda y encima se llevan otra vivienda más y le embargo de las nóminas de las demás personas. Entonces, si ellos se quedan ya, lo lógico es que ellos se están quedando ya con mi vivienda, que me quiten la deuda para yo poder hacer mi vida nuevamente, aunque no me den el alquiler social, porque, a ver, de cara al 6 de mayo yo me voy a la calle, me voy a la calle con un hijo menor de edad que está estudiando y a raíz de todo esto pues son los problemas que uno tiene. Yo ahora mismo, en la actualidad, estoy con psicólogo, mi hijo también está con un psicólogo y es el día a día de uno no poder dormir, no poder estar ahí pensando de que ya tienes la orden de lanzamiento y que te vas a quedar perpetrada con una deuda para toda la vida. ¿Qué se siente? Porque tu hijo cómo lleva la situación, cómo se lleva, es decir, estar diciendo de psicólogos y no dormir durante un año. Es un año de mi hijo estar que no querer salir a la calle, que está un poco prohibido, no quiere salir, yo con psicólogos, enferma, ahora mismo estoy delicada de salud, me van a operar, de un, de un, este, me ha salido un nódulo y me dicen que eso es de los mismos problemas que yo he tenido. ¿Te has sentido sola en este año? Y yo antes decía esto no se va a poder parar, no se va a poder hacer nada, yo me daba por vencida, pero yo me restablecía y me ponía más fuerte, era cuando yo iba a los lanzamientos, yo iba a los lanzamientos y veía que los lanzamientos se paralizaban, se paralizaban y entonces de ahí yo empecé a ir más a la paz, a ayudarles a los compañeros, a seguir la lucha, a ir a los lanzamientos, a ir a los a los encierros, a formar parte de la paz y yo me he unido hacia ellos también y formo parte también de la plataforma porque yo sola nomás no soy la que tengo los problemas, hay muchísima gente que a veces por vergüenza, a veces por vergüenza o por miedo o por temor no explican sus casos y muchas veces se quedan en la calle y yo soy una de ellas que soy luchadora, que estoy luchando y que y que hago un llamamiento a la gente que no calle, esto no hay que callarlo, esto hay que decirlo, hay que hablarlo, porque si lo callamos esto no llega a nada. Si se aprueba la ley de la LP, tu caso se solucionaría seguramente, ¿no? Claro, para mí si se aprobaría esta ley, pues mi caso se solucionaría y se me arreglaría la vida, se me arreglaría la vida a mí y a tantas personas que estamos sufriendo, porque esto es un sufrimiento, hay muchas personas que yo, aparte de estar en la plataforma, he asesorado, porque a mí me han asesorado y gente que llega con depresión, gente que llega con ansiedad y nada, y esto pues se nos arreglaría, se nos solucionaría la vida para todos, para todas las personas que estamos pasando esto, porque esto es un calvario y es del día a día. Te doy ánimos y como tú bien sabes y lo hemos demostrado, si se puede, si se lucha. Si se puede, pero ellos no quieren que si se puede hacer. Y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Os esperamos la próxima semana en Si se puede. Pero no quieren. ¡Gracias!